Shalom, bienvenidos a todos ustedes quienes nos acompañan. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Shabbat Shalom y Sen Bet Salam. Habla Raza Nosotre Ferry, reportando para la Sociedad León de la Tríodos de Judas, de Su Majestad Imperial Haile Selassie I y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Hoy es sábado, septiembre 23, 2017. Son las 1.03. Son las 1 de la tarde con 3 minutos. Pero no deja de ser Shabbat, no deja de ser sábado. Les deseamos a todos un buen Shabbat. Continuemos. Entonces, como habíamos quedado antes de haber sido interrumpidos, y pues resulta ser mejor porque como que al principio quería hacer dos diferentes presentaciones en el tema de los informes. Creía que iba a ser muy poca información como para dividirlos, pero se desarrolló la presentación en algo más. Y pues ahora nos da la oportunidad de presentar acerca de esta imagen que se ve en pantalla, la cual vamos a comunicar hoy. Entonces, este video, esta presentación sería dentro de el clasificado de informes, las imágenes, las cuales son acompañadas o contienen información, la cual nosotros creemos muy importante comunicar. Y pues así que se sepa. Y pues en muchas situaciones, en la mayoría de las situaciones, los informes se encuentran escritos en inglés. Y pues nosotros hemos tomado la libertad de hacer las pequeñas traducciones al nivel que somos capaces de lograrlo. Entonces, esta imagen es muy importante porque hace mucho que sé que existe. Y cuando empezamos a hacer informes, me llamó el interés querer descifrar la escritura que se encuentra presente, pero nunca habíamos obtenido una imagen la cual era siquiera posible acercarse suficiente a la letra para que sea elegible. Ahora da la casualidad que mientras buscábamos otra cosa, apareció esta imagen y lo que notamos era que se veía un poco diferente. Entonces, decidimos revisarla y pues gracias a Yarrastafari en Cristo Jesús, resulta ser otra imagen de mucha mejor calidad. Y entonces, pues, por fin es posible traducir el contenido de esta maravilla, de este tesoro. Entonces, acá arriba dice, aunque quizás en la pantalla no se vea tan claro, pero bueno, sea como sea, dice Haile Selassie, el profeta más respetado del mundo, Haile Selassie, el profeta más respetado del mundo. Entonces, este artículo viene del defensor Washington Bureau. Creo que el Bureau sería algo como de la burocracia, o sea, algo por ese sentido, de Washington Defensor, o el defensor del Washington Bureau. The Chicago Defender, el defensor de Chicago. Edición nacional, dice 1921 al 1957, creo que dice, y lo dice septiembre 23, 1944. Continuando, dice ProQuest Historical Newspapers, ProQuesta Periódicos Históricos, Chicago Defender, el defensor de Chicago, 1910-1975, página 18. Entonces, creo que este es como, no es el periódico actual, pero es una imprenta, o está imprimido, pero, o sea, es legítimo y en algún tiempo en la historia fue publicado, si no estoy equivocado, me imaginaría yo que es septiembre 23, 1944. Entonces, con eso, nos damos cuenta que hoy es, a ver, qué es hoy, vamos a ver, hoy es septiembre 23, 2017. Entonces, que se sepa que esto no fue articulado, no fue a propósito, de hecho, vamos a ver aquí en los detalles, detalles, details. El emperador Jalí Selassie I, primero, Jalí Selassie I, 1944, 9.23, el Chicago Defender, tiempo, 9.23, 17, 9.24 minutos AM, esta fue, o sea, las cosas, no que son las cosas, las casualidades, estas son, estos son los detalles de la imagen. El tiempo en cual la bajamos fue, a las 9.24 minutos, esta mañana, en septiembre 23, 2017. Este periódico fue, publicado, en septiembre 23, 1944. Muy interesante, lo que aprendemos, cada día más, y, pues, feliz, Rosh Hash, feliz nuevo año hebreo, Rosh Hashanah, y, pues, muy especial, de muchas distintas maneras. Ahora, continuemos. De hecho, esto, lo que acaba de suceder, es, es, parte del tema, de hecho, que se va a presentar. Ahora, habiendo, habiendo, pues, descubrido eso, gustaríamos, tomar, la libertad, de, de buscar otra vez, eh, world's greatest, de buscar, bueno, de hecho, lo vamos a buscar, idénticamente, como lo hemos hecho, en el pasado. Vamos a, a poner aquí, en la pantalla, Hailey Selassie, periódicos, newspaper, newspaper, entonces, vamos a, dirigirnos a imágenes, y esto es lo que va a aparecer, así es como lo hemos hecho, en tiempos anteriores, para buscar, informes, a ver, aquí encuentra, esa imagen, pero, vean, como, aquí no tenemos, o sea, no, no se, no se alcanza a ver, su, a ver, no se alcanza a ver, suficiente, pues, al menos, no, no pudimos nosotros, a ver, bueno, como que si hubiéramos podido, quizás, pero esta, tal vez, sea otra imagen, sea lo que sea, a ver, lo que intentábamos hacer, era demostrar, como existen otras imágenes, guardadas, igual, pero, distintas, en que, en que, la letra no es suficiente, legible, bueno, muchos de estos informes, ya los hemos comunicado, bueno, parece que no aparece, sucede, que no aparece de nuevo, pero, no deja de, que así sea, entonces, regresemos, al documento, lo vamos a repasar, vamos a improvisar, así es que, puede que cometamos errores, pero, por lo regular, pues, con, o sea, con errores, dramáticos, que, no cambian, en lo absoluto, el contenido, dentro del contexto, de lo que está escrito, pues, no, no hay por qué preocuparse, dice, Jali Selassie, el profeta más respetado, del mundo, entonces, dice aquí, Defensor, Washington Bureau, Washington, dice, dice, there will only be, a lasting peace, solamente, habrá, una paz, perdurable, en los Estados Unidos, o una paz, duradera, en los Estados Unidos, de América, si toma, el, takes a leading hand, si toma una mano, de líder, de líder, o de liderazgo, si toma a mano, por responsabilidad, me imagino, if he takes, a leading hand, o si toma una mano, eh, no, no sabría cómo, decirlo, a ver, a leading hand, vamos, de hecho, no sé, vamos a tener que tomar, el, momento para, take, para traducirlo aquí, bueno, para ver qué dice aquí, en la traducción, en Google, a ver, dice, take a leading, o sea, poner a obra, el practicar, ser líder, toma una mano principal, a, la participación, básicamente, toma una mano, principal, como de líder, pues, entonces, regresamos, al, al, principio, dice, solamente habrá, o existirá, una paz perdurable, o duradera, en los Estados Unidos, de Norteamérica, si toma una mano, eh, principal, en el, en la moral, leadership, del liderazgo, del mundo, en el liderazgo moral, o en el ser, eh, moralmente, ser, ser en el, ser líderes, o, si, pues, ser líderes, en, en una forma moral, en, en la moralidad, del mundo, continúa diciendo, esta profecía fue, fue, addressed, fue, pues, presentada, fue, dicha, a un grupo, fue declarada, a un grupo, de delegados, de delegados, a la liga de naciones, a la conferencia, de delegados, de la liga de naciones, en una, en un, en una reunión, informal, es decir, no formal, no oficial, se podría decir, eh, en, en un hotel, en Genibra, creo que el hotel, se dice, des, ver, vergares, 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 no se alcanza a leer, tan, tan bien, creo que es, br, vamos a ver, br, g, a, r, pues, es un hotel, en Genibra, continúa diciendo, fue, a ver, fue declarado, o fue pronunciado, en, mil novecientos treinta y seis, por un, diminutivo, hombre, poseedor, o pose, como se dice, posesivo, de un, a ver, aquí creo que dice, delicacy, lo cual se traduciera, a, al principio creía que decía, delicacy, como delegar, delegacia, algo así, pero, ya, ya se me hace más claro que es, es delicacy, lo cual se traduce a, a, delicadez, o sea que, este, 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 este dicho, esta, esta, como se dice, pronunciación, esta, a ver, addressed, addressed, vamos a buscar esa palabra, veamos aquí, addressed, dirigido, pero no, no creo que sea eso, anunciado, sería, bueno, vamos a intentar esto de nuevo, dice, solamente, habrá, paz, duradera, o perdurable, en los Estados Unidos, de Norteamérica, si toma una mano principal, en el, en la, en el, en el, liderazgo, del mundo, esta profecía, fue, anunciada, a un grupo de delegados, a la, conference, a un grupo de delegados, a la liga de naciones, a una, en, a, a un grupo de, delegados, de la conferencia, a la, a la, a la liga de naciones, de la liga de naciones, esta profecía, anunciada, a un grupo, de delegados, a la conferencia, de la liga de naciones, en una, reunión informal, en un hotel, en Genibra, fue, pronunciado, el, el año, en 1930, por, por un, hombre diminutivo, poseedor, posesivo, de una, de una, delicadez, raramente, encontrada, a ver, incluso, entre, entre, las clases, las clases, las clases dominantes, dice, una, un posesivo, de un hombre diminutivo, posesivo, de una, delicadez, raramente, encontrada, incluso, entre los, los, ellos, de los, de, de clase dominante, de la cual, él, es miembro, y no, no es, no es, el humanate, y no es, nada de esa, de esas tonterías, el mundo hubiera preferido, que nunca existiera, Jalí Salasi primero, lo odiaban, los líderes, porque, los, humillaba, en, en, que, su vida es un ejemplo, y, y confirmación, y evidencia, que el bien siempre superará al mal, aunque el bien puede parecer, eh, más débil, y pues, estos líderes, que pertenecen a grupos secretos, y todas esas cosas, no, eh, pues, Jalí Salasi primero, representa todo lo contrario, lo que estos, estos demonios, eh, desean llevar a cabo, así es que no, no es, no, o sea, no es, eh, de la clase elite, o no sé como le dicen, mucha gente, última, últimamente me han estado, no sé, eh, mensajeando, y diciendo cosas, que pues, ojalí Salasi pertenece a, a, a un grupo, de esos ricos, o, eh, es tontería, y no deseo gastar mi tiempo, en algo que, que es completamente, eh, pobre en evidencia, toda la evidencia demuestra lo completo, el completo contrario, entonces continúa diciendo aquí, dice, a ver, un hombre diminutivo, posesivo de una, de delicadez, raramente encontrada, incluso, en aquellos dentro de las clases dominantes, de la cual él es un miembro, el hombre fue, Jalí Salasi, quien cargó, el título, o, o, llevaba el título, rey de reyes, el león de juda, defensor, de, la fe cristiana, emperador, del antiguo, reino, de etiopía, el, el escogido, o elegido de dios, tal profecía, tal, tal profecía, pudo haber, could be logically expected, to be, tal profecía, se pudo haber, lógicamente, haber esperado, que, que fuera encontrada con, con, by at least, mental, con, por lo menos, dudas mentales, sin embargo, las mentes de esos, reunidos, asemblados, asemblados, en el hotel, en el hotel, en el hotel, en Genibra, seem to give as little argument, parecían haber, parecían de entregar, o de dar, tan pequeño, eh, argumento, en, en el, en el, en la declaración, del pequeño, del pequeño, reinador, o gobernante, as their vocal cords, como, como, así como sus, eh, cuerdas vocales, o sea, que en otras palabras, esta gente que se, que eran delegados, de, la conferencia, la liga de naciones, que se encontraban, en el cuarto, ahí con Jalí Zelazio I, en una reunión, informal, en un hotel, en Genibra, eh, cuando Jalí Zelazio I, declaró, este anuncio, o pronunció, estas palabras proféticas, pues, básicamente aquí, el autor dice que, que, no le tomaron importancia, y que, tales, tales palabras, habían de haber sido recibidas, con duda, y pues, que, que, no, ni siquiera consideraron, pues, las palabras del pequeño, del pequeño gobernante, así, como, sus, sus, cuerdas vocales, o sea, que ni le pusieron atención, en otras palabras, ahora, continuando, dice, a ver, a ver, a ver, eh, as vocal, for the, prophecy, was of, aquí, si no se alcanza a ver, pero dice, por razón que, o porque, el, prof, el profetizar, o el profeta, no, dice algo, por relacionado a profecía, pero no, no se alcanza a ver, entonces, aquí las letras, están borradas, y continúa diciendo, del, 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 spokesman, el que hablaba, who had seen his, quien había visto su, sus objetos, de, diez millones, sus diez, había visto sus diez millones, de sujetos, es decir, su, su pueblo, esclavizados, por Benito Mussolini, fascist, raider, eh, pues, eh, por, esclavizados, sus diez millones, de sujetos, esclavizados, por Benito Mussolini, el invador fascista, un año anterior, o un año antes, había, resultado, había convertido, se había, casi legendario, prácticamente, o, o cerca, sal legendario, a ver, déjale leer esto otra vez, dice, o, o sea, no se alcanza a leer, aquí, que dice, pero, pero, dice, a ver, for the prophecy, of the spokesman, porque la profecía, del, la profética, o profecía, o no sé, el profetizar, no sé, y luego ya no se ve, y dice, del, del, declarador, o el pronunciador, el quien habla, el hombre quien está, dirigiendo la palabra, quien había visto sus, sus, diez millones, de sujetos, esclavizados, por Benito Mussolini, por el invador fascista, Benito Mussolini, un año antes, de, de, esta fecha, había sido, casi legendario, de hecho, en realidad, it was, his prophecy, fue su profecía, en conexión con, el cobarde, el ataque cobarde, that first instructed attention, quien, el cual primero, atractó, atrayó, atrayó, atrayó atención, a su, misteriosa, habilidad, de, de ver hacia el futuro, to see into the future, entonces, esto, esto me imagino que, que, se refiere al hecho de que, Jair Selassie, ya había, pues, en, ya había declarado, lo, lo que había de suceder, pues, en, en relación a, a la invasión italiana, y el mundo, lo ignoraba, y esto, dice el autor, que fue lo primero, que llamó la atención, a este, a este hombre, que tenía, la misteriosa habilidad, de ver hacia el futuro, entonces, pero no dice específicamente, que es lo que, lo que, pues, con exactitud, a que se refiere el autor, pero, está indicando que, que, esto, o sea, es en relación al hecho, que, estos en, en el hotel, en Ginebra, delegados, de la conferencia, a la liga de naciones, pues, prestaban un poco atención, y, siendo de que, pues, ya se sabía, que, este tipo, Jair Selassie I, hablaba, de tal manera, que demostraba, una habilidad misteriosa, en, en poder ver hacia el futuro, adelante el futuro, entonces, continúa diciendo, vamos a ver, dice, el año, en el año 1933, Jair Selassie I, sentado, pensativamente, sobre su trono, en el palacio, en Addis Abeba, capital de Etiopia, predicó, dice, nosotros seremos atacados, por Mussolini, en dos años, dice, predicción cumplida, historia, puede testificar, que, que, la predicción, fue más, que cumplida, porque, aquí ya está dando, indicación, de lo que, a lo que se refería, de, donde demostró, la habilidad, de ver hacia el futuro, ahora ya nos, nos entrega detalles, aquí el autor, entonces, dice, historia, la historia testifica, puede testificar, a la predicción, que fue más, que cumplida, porque, en el octubre, 1935, el ejército italiano, llevó a cabo, una viciosa, y entonces, ya no se alcanza a ver, lo demás, al menos, por este lado, así es que, con eso, nos vamos a brincar, a este lado, del periódico, de la imagen, y, finalizar aquí, con, con lo que queda, de por repasar, dice, en, o en miseria, dice, y, la maldición, de la, a ver, y la maldición, de, de, el pueblo etíope, bombardeado, va a ser, sobre, su alma, por toda eternidad, dice, it is, rumors, that the, se, 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 se dicen rumores, o se escuchan rumores, de que el, el líder anterior, dictador, ahora, en, en Alemania, es, la víctima de, de una, a ver, uncurable, de una, de una maldad, incurable, o, no se, dice, maldad, y como una, un malestar, no se que, que significa esa palabra, entonces, continúa, diciendo que su hijo, son in law, son in law, es como su, su, a ver, el suegro, que es, el quien se casa con, su hija, al suegro, el, 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 o sea, la persona que se casa con, con, la hija de alguien, no se como se dice, dice, count, casa, o, o, no se como dice, es el nombre, me imagino, de, de esta persona, dice, fue ejecutado por, por, conspirar, por, por orden de Mussolini, continúa diciendo, as an exile, como un exiliado, en, en Inglaterra, el, el pequeño rey, profetizó, en 1937, entonces, aquí, pues, nos hace falta, mucha información, la cual, pues, con seguridad, nos iba, dar claridad, a, a eso, que no alcanzamos a entender, por falta de, de, pues, ese pedazo, de, del documento, pero continúa diciendo, pues, finaliza ahí, diciendo, que en 1937, pues, él había predicado, estando en Inglaterra, en exilio, el pequeño rey, vean como le continúan diciendo, pequeño, pero es gigante, decimos nosotros, pero, entonces, en otras palabras, cuando decimos, que alguien es pequeño, es porque nos creemos tan grandes, se podría interpretar, de tal manera, pero, sea como haya sido, continúa diciendo aquí, there will be a second, o que, en, de hecho, me corrijo, lo que dice acerca, de estando en exilio, en Inglaterra, el pequeño rey profetizó, en 1937, y entonces, lo que vamos a leer, es lo que, lo que, lo que, a lo que se refiere, así es de que, esta pequeña porción, que leímos acá arriba, pues, no tenemos idea, del contexto, o de que se estaba hablando, o, o que sentido tiene eso, pero, esto sí, esto que continúa diciendo, es lo que profetizó, el año, 1937, estando en exilio, en Inglaterra, el rey, Jalícel Asi I, there will be a second world war, habrá una segunda guerra mundial, as they, como resultado, de lo que le sucedió, a Etiopia, for that, for that violation, of, por, por razón que, esa violación, de, de, de una, de una nación, de un país independiente, will only, solamente, va a motivar, o darle valentía, darle, va a, alborotar, la agresión, a terrible conflict, lies at hand, está de por frente, está a la vista, está en, en mano, cerca, pues, un terrible conflicto, continúa diciendo, en, 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 on the heels of this statement, en los tobillos, creo, es una parte del pie, en, 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 en los tobillos, de este, o sea, en la profundidad, de esta declaración, él anunció, as in, así como en, y no sé al canzar, que dice, de Etiopia, el, las naciones, más débiles, serán las primeras, en caer, pero los poderes, pero las fuerzas del mal, van a ser sobre, derrumbadas, continúa diciendo, and, y la más débil de estas, Mussolini, el Italia de Mussolini, va a ser la primera en caer, y, continuando, y continuada, por, por Hitler, ahora dice, predicó derrota, después, él dijo, a correspondantes, correspondentes, it will take, va a tomar, nos va a tomar tres años, para, develop, para derrotar, el, el, el fascista, rapaz, o como violador, algo por ese sentido, rapaz, el fascista rapaz, y su, y su equipo, Benito Mussolini, dice, Benito Mussolini, no sé, que dice aquí, pero dice, dictador, eh, de, perca, de posición alta, eh, justamente, tres años, después, de su, de su, actitud, parecida a buitre, o su, 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 su semejanza de buitre, su actitud de semejanza a un buitre, hacia, la Francia que había caído, no sé qué dice aquí, pero, o sea, no sé si dice, eh, Benito Mussolini, no sé qué dice, la mera verdad, un año después de la caída de Italia, los aliados, un año después de la caída de Italia, los aliados van a ser victoriosos, en Europa, la victoria va a tomar lugar, alrededor de, y no sé qué dice, a Rumiatis, no sé qué dice, a Rum, no sé, no sé qué dice, pero es un día, dice, alrededor del día, no sé qué, dice, sometime near, en algún tiempo, cercano al noviembre, once, creo que dice, once mil novecientos cuarenta y cuatro, y continúa diciendo, estas palabras también fueron declaradas, por el profeta de Addis Abeba, durante su periodo en exilio, de exilio, en el, en el, en el, dice aquí United Kingdom, Reino Unido, pero es Inglaterra, entonces, en view of recent, en vista de, de recientes desarrollamientos, en Europa, it seems more than likely, parece más que, que posible, o sea, que parece por seguro, que Haile Selassie, has, que ha, a argument, o ha, otra vez, has scared, again, o que ha, ha intimidado, o ha dado miedo, ha causado miedo, ha causado temor, otra vez, de nuevo, como un, como un, leedor, lector, dependible, que puede depender, una persona que lee, y que, que puede depender, de él, del futuro, y dice, and so of, y dice, y por, y también, o, nueve mundos, no sé qué dice, pero ahí ya no alcanzo a ver, entonces, pues, ya sé que fue un poco difícil, soportar esa lectura, pero pues, es que apenas se alcanza a ver, y, y no está completa, y hay muchos, pues, obstáculos, para traer al frente algo más, algo de más claridad, pero pues, ahí lo tienen, publicado en un periódico, estadounidense, muy conocido, el profeta más respetado, del mundo, Heli Selassie, primero, primero fuerza la, de primera fuerza la trinidad, el profeta más respetado, y,